¡Suscríbete al canal! Aquí tiene, hermano. ¿Sabes? Te iba a pedir que me la pongas fácil, pero no creo que sea posible. ¿Tails? Lo tengo. ¿Cómo te va, Metal? ¿Te ves horrible, como siempre? Es horrible. Lo sé, viejo. Es como mirarte en el espejo más feo del mundo. No, están drenando toda la energía de los Wisp. Si nos tardamos, no nos salvaremos. Bien, chicos. Me gustaría quedarme y seguirle al chisme, pero ninguno de ustedes me agrada. ¡Hap! ¡Bye, bye! Ya, ya, amigo. Seguro que no quiso decir eso. Yo creo que todos somos agradables. ¿Verdad, hermano? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Usted desde adelante! ¡Lo alcanzaremos! ¡Nos acercamos a la primera cápsula! ¡A tu izquierda, Sonic! ¡Entendido! ¡Ja! Está bien, está bien. Fue todo un gusto. Sí, sí. Muchas gracias. Sus sonrientes, rostros son todo lo que necesito. ¡Estás cerca, Sonic! ¡Tenemos que apurarnos! Perdón, fenómeno, pero si quieres pararme, primero debes atraparme. ¡Láser! Ah, ah. No lo sabía, hermano. Los Wisp comparten su poder con alguien de confianza. Ah, no creo que quieran compartir su poder con usted. Pero creo que podemos solucionarlo. Bien, ese es un nuevo truco. Y una nueva decepción. No tenemos tiempo para esto, Sonic. Los demás Wisp serán drenados en tan solo minutos. Está bien, Tails. Él no quiere una pelea, ¿cierto? Él quiere una carrera. Bien, entonces. ¡A correr! ¡Talabro! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Oh, no! ¡No! ¡Es demasiado tarde! No se preocupe, hermano. Aún podemos derrotarlo juntos. ¡Transformación! ¡Hagamos esto! ¡Talabro! ¡Puas! ¡Vuelo! ¡Cohete! ¡Cudo! ¡Lo hicimos! Jade, eres demasiado valiente. ¿Y Sonic? ¡Buen trabajo, como siempre! ¡Pan comido, viejo! ¡Bien eso! Mereza un 10 por esfuerzo. Tails, ¿qué pasa? Logramos salvar a los amigos de Jade. Pero hay demasiados Whips en peligro. ¡Miles de ellos! Yo solo no sé si podremos salvarlos a todos. Tienes razón, amigo. Probablemente no. ¡Porque estos tifos ya se nos adelantaron! Cuando el problema es muy grande como para resolverlo tú solo, haces lo que puedes. Pero siempre puedes pedirle ayuda a tus amigos. ¿Verdad? ¡Bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Verdad, Fantasmin? Y estoy listo para volver a hacer nuestro trabajo. Arruinar la vida de Eggman. Diría que es más bien un hobby. Cierto, el trabajo no puede ser tan divertido. ¡Te hacerte la vista en mi vida! ¡Pues ні! ¡Pues monitoreo! ¡Puesemption, cari! ¡ namunosoacker! ¡Com Ankara, ser y salvadas aventuras! ¡Va gustad, energías vence! ¡Vale, Jahren! ¡Sus bribe ose nervoso! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡ TotaMara, esperanzo! ¡Tonight!